La quiebra fue algo que armaron entre ellos... Pero por supuesto, la plata de ustedes la tienen ellos. ¿Y a qué vine yo? A robar. A alegrarles la vida, a solucionarles un problema. Evidentemente en estos últimos años y medio yo reflexioné y la justicia me parece que me pegó bien. Yo les quiero robar a los malos para dárselo a los buenos. Me transformé como una suerte de... de Robin Hood de los estafadores. Hace un montón de tiempo que estoy tratando de... de perdonarte y de entender, pero no. No puedo, Laura. Vos a mí me arruinaste la vida. Y a veces me da miedo que también se la arruine esa juana. Usted sabe muy bien que Braverman, el ex o el actual... El ex. Digamos la cosa como son. Braverman se asoció con ese inmundo que le robó la plata. Y no solamente se asoció para hacer millonadas de estafas. Entre ellas, la última, que es extraordinaria. Ustedes no tienen obras de arte. Sí, muchísimas de arte tenía. Que no las declaró, que las tenía encanutadas antes del embargo. Exacto. Entonces, ¿qué van a hacer con esas obras de arte? Ahora, hoy, las quieren vender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recuperar esas obras de arte. Bueno, entonces, ¿hay un plan? Por supuesto que hay un plan. Buen día. Bueno, al fin, ¿no? Hace 15 minutos que estamos acá paradas esperando que alguien nos atiende. ¿Cómo le va? Tenemos una reserva a nombre de María Emilia García del Río y de Reina Suárez, por favor. Sí, un segundo, por favor. Decime una cosa, ¿no te trae como una nostalgia a todo este lujo? Estos olores, los cortinados, los cairel, el aire acondicionado. Ay, cállate y disimula que se te nota la pobreza. Yo tengo un ventilador de techo. Bueno. ¿Y la reserva está? No tengo reserva a nombre de nadie. Me estoy fijando, pero no. Puede ser que esté a nombre de otra persona, quizás. A nombre de... Yo me llamo María Emilia García del Río. Y yo Reina Suárez. No puede ser. ¿Qué onda? ¿Qué estaba haciendo señas? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen acá? Estamos esperando a Ricardo, que tiene que venir acá a hacer el check-in. Y nos tiene que ver, estamos haciendo tiempo. ¿Y el facha? Está en el bar tomando algo. Ay, tía. ¿Pónica? ¿Qué? Perdón. ¿Puede dejar de hablar con las señoras e ir a hacer la habitación 478? Sí que en cualquier momento llega el huésped. Sí, sí. Disculpen, ¿eh? Lo que pasa es que es el primer día y está prendiendo. Bueno, hay que ser un poco más piadoso con la gente, con los empleados. Todos hemos tenido un primer día. Sí. Ricardo, vos también empezaste alguna vez. Me voy a fijar una vez más. Señor, ¿a qué tiene su pedido? Ay. Ah, muchísimas gracias. No, por favor. Muy amable. Ay, no. Me muero. ¿Perdón? ¿Vos sos modelo? ¿Sos actor, cantante, artista? No, te estás confundiendo. ¿Alguien sos? No, una persona. No, alguien sos. No, no soy nadie. Ay, no. Ay, no. Me voy a desmayar. ¿Qué te pasa? Estoy re emocionada, perdón. Pero es que no me imaginé nunca que me iba... Yo crecí con vos. Toda mi infancia me acompañaste como me formé con vos. ¿En serio? Con toda tu actuación y tu alegría. No, te estás confundiendo. ¡Sos Kiko! ¡Sos Carlos Villagrán! No. Juré cuando salí de mi pueblo que siempre me iba a encontrar con un artista como... ¡Te amo, Kiko! ¡Gracias! Yo no soy Kiko. No te amo, Kiko. Yo no soy Kiko. ¡Sos hermoso! ¡Sos hermoso! ¡Sos hermoso! ¡Sos hermoso! ¡Por favor que no grites! ¡Sos hermoso! ¡Me hiciste el día! Bueno, muchísimas gracias. ¿No me querés hacer la noche? No, pero te estás confundiendo. ¿Me estás cargando? ¡Sos hermoso! ¡Sos de las personas más lindas que vi en mi vida! ¡Sos una bomba atómica! Bueno, ya estaríamos redondeando. Yo te agradezco muchísimo. ¡Sos hermoso! Bueno, me cobras, por favor. Y estoy yo, sí. ¿Querés darme tu número de habitación? Yo a las tres salgo. No, mi habitación no te voy a dar, porque yo soy una maleducada. Lo hicimos la... Yo soy una... Yo soy una... Yo te voy a pagar con efectivo, porque... En efectivo no se puede pagar. Hay que pagar con tarjeta. No, si no fuera un tratamiento, sí que número de habitación. Bueno, cobrante de acá, querés. ¿Perdón? Ah. Disculpa, me fue una tensión, Kete. Perfecto. De ahí, por favor. Día clave en el juicio de Carlos Brabberman. Hoy, la jueza Silvina Basegio podría dictar su libertad. Nosotros estamos acá, en el lugar de los hechos. Les informamos minuto a minuto. Volvemos al piso. ¿Qué pasa, Flavio? ¿Voy a salir a la tele? Venís acá, te ponés en el medio de una nota. No, no, no. ¿Hiciste casting algo? ¿Ya no? No sé de qué me estás hablando. La vine a buscar a Juanita. Laura está ocupada con una cosa en el banco. Me pidió que la venga a buscar. Está bien, te doy dos noticias. La primera es que Juanita no va a estar acá. No la voy a llevar nunca. Y la segunda, avísale a Laura que le robó una primicia. Ocho de la mañana la tenés que haber llevado. No la llevaste. Sí, me chupo un huevo. No la voy a llevar. Yo soy la pareja de Laura, así que estoy a cargo. Dámela, me la tengo que llevar. No la voy a llevar. Ah, ¿no la vas a llevar? Ah, ¿estás en vivo. Sí, estoy en vivo. Estás muy vivo últimamente. Sí, estoy en vivo. ¿Vos qué estás en mucama? ¿Ves que sos la empleada de Laura? ¿Yo? ¿La empleada doméstica de Laura? ¿Yo? ¿Yo? ¿Sos una mucama? ¿Sos una mucama? ¿Vos ves cara de mucama? ¿Ves cara de mucama? ¿Ves cara de mucama? ¿Ves cara de mucama? ¿Ves? No puede ser que no esté en la reserva. Bueno, ¿quieren esperar un ratito en el bar a ver si puedo encontrarla? Tranquilo, Silvio. ¿A qué querés que vaya al bar? Yo no quiero tomar nada. Quiero encontrar mi reserva. Mi secretaria, se habrá equivocado. Qué chambón. A ver, fíjate bien. La verdad es que me estoy fijando por todos lados. García, vos cómo lo escribiste. García, a veces escriben García. Mónica, estoy yo con la señora. ¿Le pido por favor, hizo la habitación 478? Sí, gracias. Rápida esta chica. ¿Sos mucama? ¿Sos una mucama? ¿Terola además? Sí, una mucama. ¿Ves? 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 ¿Tenés grabado eso? ¿Está grabado? Listo, buenísimo. Agarrá ahora, avisale a Laura. ¿Qué haces? ¿Acá? No, 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 no. Avisale a Laura que no la veo nunca más a la hija. Tengo un tape grabado con el marido de ella pegándome a mí. No, sos tarado. Si empezaste vos ahí. Si empezaste vos, ¿qué está diciendo? Sí, pero a ver, máster, eso no se grabó, ¿no? No, se grabó justo la parte que me pegaste vos. No, lo que sucede es que primero es una maleducada confundirme con Kiko. No. Es cierto. No, 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 no. No por ese tipo que yo lo conozco, que me gusta su carrera, pero... Yo creí primero que eras Kiko. No Kiko, pero... ¿Qué? No, no, no. ¿Con un artista me confundiste? No, por favor. Te confundí con un artista. Lo que pasa es que estás pendeja. No sé que te va a tener esta nena, 17, 18 años. A lo mejor te avasallan y después te meten la denuncia. ¿No es cierto? A mí me gusta charlar con gente así como vos. Inteligente soy. Inteligente no, me gusta charlar con gente como vos. Una persona, mirá la presencia que tenés, sos divina. Gracias. Charlar con estas mocosas que vas a llevar los kilómetros que te meten. ¿No es cierto? Permiso. Es así. Perdón, ¿qué estás haciendo acá? ¿Estás de paseo? ¿Sos turista? ¿Qué haces? No, no, no. Yo vivo acá. ¿Vivís acá en el hotel? ¿Vivís? No, no, vivo. Vivo acá en Capital. Ah. Vengo al hotel a comprar un cuadro. ¿Un cuadro? ¿A un hotel venís a comprar un cuadro? Qué raro. No, no, no. Lo venden acá. No sé qué va a pasar porque como está embargado, no sé si va a salir a la venta. ¿Quieres un cuadro embargado? Llámame la atención. Acá te viste, chico, porque no quiero que todo el mundo sepa. No, no me quiero meter en tu intimidad, ¿no es cierto? No, ninguna intimidad. Me encanta. El cuadro me excita, te voy a decir. Pero qué barbaridad. Qué falta de respeto. Tengo que soportar yo la inoperancia de tu personal. Bueno, pero es así. Lamentablemente no hay ninguna reserva. Déjame, déjame, déjame. Ahí está. Ahí está. Ese es el amigo de Carlos. No sé quién es. No me acuerdo de la cara del tipo que me estafó. Hola. Vengo a retirar las llaves de mi habitación, la 478. Ah, sí. En este momento justo la tiene la mucama, pero si quiere la puedo llamar por teléfono. No, no, no. No le pido que la traiga para acá. No, no hace falta. Voy yo. Gracias. Hola, Ricardo. María Emilia. ¿Cómo te va? Esa es reina, la mujer de Carlos. Ex, mujer. En breve, ex. ¿Cómo están? No sabía que estaban acá, la verdad. Ah, qué bueno. La tarjeta no pasa. Pondos insuficientes. No sé cómo vamos a hacer. Le das tu número de habitación. No, ya te lo dije. Lo que está mal es tu aparato, nena. No, mi aparato anda muy bien. Agarré esta. Cobrate de acá, si no te cobras de ahí. Dos cafés. No te pido perdona, que no pierdas. Tilingue. Tilingue. Mi nombre es Osvaldo. Ah, gracia la experiencia de mí. María Emilia, lamento mucho que nunca hayamos podido hablar. Yo era muy amigo de tu familia y... Bueno, pero... Ah, ya pasó. Está bien. Hay que saber perdonar. Pudimos salir adelante, por suerte. Fundidos, pero... En fin, salimos adelante. Igual la vida es así, arriba, abajo. Ando a saber dónde vas a parar. A ver dónde vas a parar. A ver dónde vas a parar. Es cierto. Bueno, vos, tus cosas. Bien, bien. Tus negocios. Bien, trabajando. Vine a ver un cliente ahora, un negocio privado. Basta, dejá de mentir, ¿eh? Dejemos de caretear. Entre bomberos nos conocemos. Sabemos muy bien lo que estás haciendo acá. Organizaste una subasta para justamente subastar el cuadro que mi marido me regaló para mi aniversario. Bueno, que yo sepa, está todo embargado. No sabés nada. Hay una parte embargada y una parte escondida, que me escondieron a mí. Yo estoy acá para recuperar el Fátima Valente, porque ese cuadro es mío. Hola, Hannes. Soy Deb. No. Y soy Bruno. Oh. Caca, 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 caca. ¿Te gusta, niños? No. No. ¿Por qué no jugamos? Jugamos a los títulos. ¿Vale, sweetie? No. Vamos a ir a un café con mamá. Soy tu mamá. Soy mamá Deb. No, 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 no me manchen mucho las... ¿Por qué no me dan los pochoclos? Denme los pochoclos así. Ahí está. Muy bien. Están los como yo. I'm going to eat my pochoclos. ¿Tú eat one? Oh, yeah. ¿Tú eat one? Oh, yeah. Entonces no van a comer la cena porque con esto ya está. ¿No es cierto? Ok. ¿En qué quedamos con los llamados a cualquier hora? Ay, acá estamos con la familia. Solo faltás vos, honey. Bueno, pero yo ahora estoy ocupado. ¿Cómo te fue? Todavía no me atienden. Parece mentira, como si nunca hubiera trabajado en esta empresa. No importa, honey. Objetivo. Objetivo. Vos recupera lo tuyo. Pero chicos... No sabés lo bien que le estamos pasando. Vos concentrate en lo tuyo, Frank. Concentrate por recuperar el aire. I miss you. Oh, bueno, 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 bueno. Era cierto, ¿no? Así que acá le dan alitas a cualquiera. No, no. A cualquiera no. No, no, no. A los que tienen la costumbre de chupar, tienen otros vicios. A esos le sacan las licencias y dicen... Escucha, ¿no tenés una botella por acá? Acá no se puede estar con botellas chupando. No se ponga nervioso. Captain, Commander, ¿cómo? Sí, sí, Captain, Commander, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué te causa gracia? Tantas cosas me causan gracia. Yo soy un tipo con muchísimo humor. Sí, 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 tenés razón. Tanto humor que ya te miro y me dan ganas de reír. Ah, sí. Sí, sí, debe ser... Che, así que suspendiste el casamiento con María Emilia. Qué pena. Espero que no sea por lo que yo te dije porque me daría bastante culpa. Tuvimos sexo. Sí, desenfrenado. Bueno, ok, pero... ¿Quién no se merece una desamardeada de despedida, no? Tampoco se me quina. No, está bien, está bien. Ella eligió como jodarse la vida y ya está. ¿Qué va a ser? Vale. Bien que la dejaste. No, yo no la dejé por eso, ¿no? No es que la dejé por eso, no, no te creas. La dejé porque no entiendo cómo hay gente que se puede cagar y cagar y cagar y cagar la vida una y otra vez con la misma pil trapa, con el mismo mamarracho. Bueno, ¿pediste algo para tomarte? ¿Pediste un...? No se puede de acá, ¿eh? Te cuesta, ¿no? Te está costando en este momento. Vaya, vaya, vaya a volar por ti. Commander. Vaya, 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 vaya. Hola, ¿ya lo tenés? Sí, acá lo encontré, estaba dentro de una valija. Bueno, perfecto, impecable. Yo ya le hice mierda a las tres tarjetas, le gasté todo, no le va a alcanzar ni para comprarse un caramelo. Compré unos paquetes a Dubái, espectacular. Ah, pobre mina. Bueno, no importa qué. Pero escúchame, eso es fraude. No, 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 ya me explicó Facha, que está todo bien, que después ella no reconoce la firma y listo. Bueno, oíme, oíme. Yo, la venganza está todo bien. No quiero terminar presa, ¿me entendés? No va a ser presa, morir, no va a pasar nada. Te dejo que dejar así, termino de hacer esto. Dale, beso. Mirá, reina, la verdad que yo no sé cómo te enteraste, pero yo ya tengo clientes. Hay compradores. Pero ella lo compra. Ella lo paga, paga más. El cuadro es mío. El cuadro es mío. El cuadro es mío. Sí, es mío. El cuadro es mío. Pero lo que pasa es que es mío. Es mío. Sí, yo entiendo, pero no sé si puedo, ¿no? Mirá, pensás y podés. Yo te voy a hacer una propuesta y la pensás. Yo subo y oferto como cualquier otro. Si gano, me lo llevo porque es mío. Y si pierdo, se lo llevo a otro. El cuadro es mío. Bueno, está bien, está bien. Pueden venir a ver, está bien. Yo a las tres lo voy a mostrar. Después vemos. Vemos. Después vemos. Vamos, vemos. Permiso. Gracias, Ricardo. Va todo bien. Todo bien. Vamos bien, vamos. Listo. Asunto solucionado. Le avisé a la policía, que le avisen a la otra policía, que vengan y tengan un patrullero. Ah, le avisaste a la policía. O sea, cagón y alcahuete. Eso es cartón lleno hoy, ¿eh? Sí. Bárbaro. Yo le voy a contar todo a la hora. Uy, qué miedo. ¿En serio? Contale, no tengo nada que esconder. Contale tranquilo. ¿Tengo nada que esconder? No. Bueno, listo. Conseguíte un abogado también. Vale, divino, me consigo. Yo también me voy a conseguir uno. Te voy a mandar una carta de documento. Qué divino. Sí. Genial. Ojalá estés en tu casa para recibirlo. Divino. Te aviso que Pablo no trajo a Juana y nos acabamos de pegar. ¿Qué? ¿En dónde están? En el juzgado. Llamó a la policía. Dice que me va a mandar preso. Hablá con él ya. No sé si puedo ir. Déjame ver qué hago. A ver, acá necesitaría una firmita, por favor. Le devuelvo sus tarjetas y su documento. ¿Dónde? Ahí, donde dice firma. Vio que era su sopa. Sí, era eso. Le pidió mil disculpas nuevamente. No, está bien, está bien. Sí, bien. Ay, por Dios, qué gente improvisada la de esto tiene. Ah, no, pero queda tranquila. Yo conozco a los dueños, gente maravillosa. Todo divino. Y vos. ¿Eh? Debe ser así. Qué cosa, qué mirada tan particular tenés. Ah. De verdad te lo digo. Gracias. ¿Qué le parece si cenamos, si comemos, si picamos algo? ¿Cómo lo ves? Me encantó. Qué lindo. ¿Eh? ¿Me dispensás? Te dispenso. Permiso. ¿Qué dice? Dale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te das cuenta que es que mi expareja no le quiere entregar la arena a mi pareja actual y yo me tengo que ir? Te pido mil disculpas. ¿Vos sos tolola? ¿Vos te tenés que quedar? ¿Cómo te vas a ir de acá? Yo te necesito. Yo necesito que vos entres, que salgas. Vos ya tenés. ¿Usaste las tarjetas? Sí, sí. ¿Vos sos parte del plan? ¿Vos no querés recuperar la plata? No, que no sabés lo que son estos dos, boludo. Cuando se pelean, te juro. Ya sé, son hombres grandes. ¿Qué carajo me importa? Por favor, llamó a la policía, Pablo. ¿Qué policía? Está Mónica arriba. Si vos necesitas algo, la llamás a ella y le pedís. Por favor, yo le tengo que ir. El cuadro ya lo vio. El cuadro lo vio. Está ahí. Yo te voy. No, no, no. No, no, no. ¿A dónde vas? Yo te necesito acá. ¿Querés recuperar la plata? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. No, yo esta pizza, si no la pago, no la como. Ay, pero, Falcón, ¿cuántas veces te tengo que explicar que esto es un regalo que me hace la gente que me quiere? Es una política mía y no como nada de lo que yo no pago. Es una simple pizza de muzarella. Ni siquiera tiene tomate. Es la más económica. Es un gesto al uniforme. A mí la verdad que todo lo que es gratis me parece como más rico, más lindo, no sé por qué, pero lo disfruto el doble si no pago. Yo tengo que pagarla, si no, no la como. Uy, escuchá. Subí, subí, a ver si es la canción que... Ni se te ocurra. La música me da dolor de cabeza. Me parece que la pifiaste ahí, Rom. No, lo digo con respeto, ¿eh? De verdad, tío. No te ofendas, pero la música es al revés. La música no da dolor de cabeza. La música relája, te saca el dolor de cabeza, te saca todo, te deja, guau, así como en un estado alucinante. Déjame de joder. Bueno, yo ya te he hinchado un poquito las pelotas, por favor, dígame, yo no tengo ganas de... No quiero comer pizza, no quiero comer nada, no quiero nada. No quiero este trabajo, no quiero salir, no quiero ser de policía, no quiero estar vestido así, adentro patrullero. Ay, mirá, es millonario, no quiere este trabajo. Necesitamos plata para el casamiento. Eh, yo estoy acá porque me pidió Moni, no sé, si puedo ayudar en algo, además de comer pizza, que está buenísima. No creo que puedas hacer mucho, Silvita. Es fácil, tenemos que estar nosotros uniformados, nos llaman, subimos y listo. Hay algo que no me gusta, pero bueno, está bien, lo haré yo. Lo voy a hacer yo. Dejá, quédate tranquila. Si alguien lo tiene que hacer, lo voy a hacer. No hay problema. ¡Mónica! Bueno, para, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te dije, Monica, nada más? ¿Por qué te haces...? Pero que si nos ves, nos ves como estoy, me vas a matar de un infarto. Laura, es el cuadro, ¿no? Me dijo que estaba acá. Ya está, lo encontré, estaba ahí adentro de la radija. Sí, bueno. Hay que meterlo acá. ¿Qué te parece si nos metemos ahora? No hagamos las cosas tan complicadas. Llevámonos el cuadro, lo llevamos con nosotros, tomamos un taxi y nos vamos a la mierda. ¿Cómo nos tomamos un taxi? ¿Vos te crees que vas a salir así, vestida? No, agarrás, pedís un taxi, el conserje te abre la puerta, ¿es así? Sí, que no, decís que no, que es una ironía, es un chiste ¿Qué cosa? Lo que me estás diciendo, me tengo que reír, no sé, ¿qué tengo que hacer? No, no, tenés que pensar, Mónica, vos no querés recuperar la plata Pero tu hermana, ¿dónde está? Está afuera con la policía Ah, perfecto Bueno, y entonces hacemos esto, agarramos y vamos vestidos así, nos tomamos un taxi ¿Qué, sos tolola? Pero bueno, me escuchás lo que te estás diciendo, ¿no? Eso es que es con... No, tranquilo, también, también Ay, perdón Perdóneme, perdón No, 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 yo... Siento que me dijeron que estaba haciendo el cuarto Sí, lo que pasa es que tendría que haber terminado, pero me retrasé, perdón, ¿eh? Si no, por favor, quédese tranquila, continúe, que yo vine a hacer una llamada Ya, 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 ya me estoy yendo, ¿eh? Carlos, soy Ricardo Escuchame bien Sí, escúchame Reina está acá en el hotel No te escucho Sí, 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 te escuché Para que lo compran Mientras te soy Carlos, Carlos, escuchá, esto es grave Reina no puede tener ese cuadro Porque lo puede usar como evidencia en el juicio Aparte la idea era hacer desaparecer algunas cosas, ¿no? O todo No acercarlo No, no solo eso No quiero que se gaste la poca plata que tiene en ese cuadro No, yo quiero plata nueva, no la que tiene ella Bueno, pero si ella oferta más A mí no me queda otra alternativa que vendérselo No, llamá a un comprador aparte Que cuando ella llegue, ya el cuadro esté vendido Bueno, y ahora te tengo que dejar, tengo que seguir declarando Es muy probable que hoy me quede libre Tengo toda la prensa afuera Nos vemos Vos Al fin Alguien que se digna a venir a trabajar Ay, Débora, perdón No me grites No digas nada Te pido, por favor Estoy en un día bastante especial ¿Te sentís mal? Pedimos médico, dos pastas y a trabajar No, 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 no No es eso Es que me dieron el certificado Y bueno, estoy muy conmovido Porque soy judío, Débora Opa Soy judío Soy Ignacio Lynch Kostianowski No te vas a reír No te vas a burlar No No me vas a hacer bromas ¿Por qué? Esto lo hago con cariño con mis amigos, Kostianowski Estamos muy mal hace rato en Esterolínea Estamos volando mal Vos estás mal Yo estoy mal Estamos muy mal Lleno de pozos de aire O no No estamos mal Estamos muy mal Saltando todo el tiempo Sí Bueno Yo por eso estuve pensando en elevar una queja Realmente Que se enteren cómo vuelan los pilotos Débora ¿Vos querés que hablemos mal de Don Ofrio para que vuelva Francisco? Esto no tiene nada que ver con Frank, Kostianowski ¿Vos querés borrar a Don Ofrio de la lista? Te conozco, mi bolita Sí Es así Si no lo haces por mí, hacelo por tu amiga García Así vive en paz, lo haces por todo Don Ofrio es casado Lo que pasa es que si se va Don Ofrio No vamos a poder saber quién es la esposa Y estamos desesperados con May Queremos saberlo Hagamos una cosa, Débora Si vos me ayudás A averiguar quién es la esposa de Don Ofrio Yo te ayudo Para que vuelva Frank That's a deal, Kostianowski Perdóname, gracias Oh, perdón, disculpame Ay, me senté No, te hice esperar No, por favor Buen provecho Ah, ya pediste Ningún problema Pedí para vos también No, no, perdí el apetito Porque estuve trabajando unas llamadas Haciendo un conference call Entonces no Oh, bueno, la verdad que No, quiero brindar por Por este encuentro tan maravilloso Brindemos Por vos, Graciela Divina Más allá de todo No sé qué haces acá Acá donde, acá en el hotel No, nada, cosas, cosas de nada Ya te voy a contar La verdad que Quiero brindar de nuevo Y te quiero decir No, no, no quiero brindar No, me está pasando algo A vos no te puedo mentir La verdad que Nos conocimos Pasó esta situación tan patética Hace un rato Yo estoy por algo Estás iluminado No, no estoy Estoy un poquito nervioso ¿Nervioso? Vos me pones nervioso En esta situación Por favor, ya te tranquilo Pero si está todo bien No, no te quiero mentir Graciela Yo vine por algo especial A este hotel No es cierto Y es Yo vine a comprar el cuadro ¿El cuadro? ¿Viniste? No, Graciela No pierdas las formas No, 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 no Vos viniste por El cuadro Por eso estamos acá Por eso está comida No, 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 tranquilo No, 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 ninguna No, para No, no, no quiero Por lo que mal Pero yo el cuadro No lo comparto No, yo no lo vas a compartir El cuadro es tuyo Nada va a interferir Entre vos y ese cuadro Yo sí lo quiero, es verdad Pero cuando te viste La interesada en ese cuadro Dije, no, para Saqué las patas Del acelerador Porque para mí es importante Pero para vos Es mucho más importante Y no discutamos más Yo si querés te acompaño Al remate A estar con vos Dejás helada No, helada No te quedes helada ¿Por qué? Realmente helada Sin palabras Es que Por supuesto Quiero que me acompañes Al remate Que vengas Que me apoyes Te voy a apoyar De alguna manera o de otra Yo te voy a apoyar Quedá tranquila Muchas gracias No te iba a decir ¿Sabés por qué te lo conté? No, brindemos Brindemos Y vamos yendo ya para No, no, no La cuenta a mí Por favor No, no, no La pago yo, por favor No, bajo, no Bajo ningún 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 Ahí está Bueno El águila ha descendido ¿Qué? El águila ha descendido El facha La se está esperando Chicas Bueno Pero tienen que estar atentas No entendíamos ¿Qué? Entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que empiece la subasta? ¿Qué sé yo? No, es que no es nuestro problema Que del plan No sabemos nada Y la otra mitad No entendemos ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo tenemos que manejar? Mónica Está ahí No lo puedo Aguanta Ya vengo Un minuto Ya vengo ¿Pero por qué hace esto? Ay, viste como No entendí el plan Ahora vamos a subir ¿Y qué hacemos? Quédate tranquila ¡Ey! ¿Qué haces acá? Bien, bien, bien Bien, bien Vi en una conferencia Un simposio de vida verde ¿Acá? Acá, acá En todo caso La hacés vos acá, ¿no? ¿Yo? No, no Yo estoy acá con unas amigas Estoy acá, sí ¿Qué es una fiesta de disfraces? No, no Estoy El restaurante El restaurante Se pinchó Estoy limpiando Ahora, ahora vengo Bueno Listo, ¿eh? ¿Qué hacen? Vayan ¿A dónde? El facha La se está esperando Síganme Síganme Ah, sí Gracias Es muy fácil Nos llaman Subimos y listo Si es tanto lío Lo hago yo Bueno Lo hacemos Lo hacemos Bien Entonces vamos a esperar Tranquilos Sin tanto piripipís Y sin tanta música Como espera un policía Por favor Lo que pasa es que vos De nuevo te digo Romy Me parece que estás equivocada No te ofendas Pero la música Es como casi Lo único que te cambia Como la onda ¿Viste? Vos podés estar re mal Te pones una música Pumba para arriba Y ¿sabés qué? Terminás bailando Y al revés Si estás un poco sacada ¿Viste? Te pones música Te calma Te relaja ¿Cómo te gusta el ruido, eh? Sos igual que Falcón Todo el tiempo Chingui, chingui Con el ruido ¿Yo? No, no es ruido Es música Rompe las bolas igual ¿Cuánto tiempo Vamos a tener que estar Acá esperando? Atento, móvil 236 ¿Me copia? Lo copio, base Guerrero Hay una pelea Uniformados En Comodoro Donde está declarando Braverman Despeje y releve Situación Recibido Voy para allá Estoy a dos cuadras Buah Yo me voy a tener que ir ¿Sí? Te quedás vos a cargo, eh ¿Y yo? Quedo a cargo también Digo, ayudo Va Hacé lo que puedas, Silvita No te va a venir nada mal Un poquito de emoción adulta, eh Es re fácil, Oscar De verdad Yo me lo sé de memoria Me lo pensé, me lo pensé Si querés repasamos Así como que ensayamos Vos, viste Vas, golpeás Y tenés que decir Dos palabras claves Viste Ladrones Y robo ¿Ladrones? Sí Uy, uy, ahí Subí, subí, subí Subí que me gusta esta canción Pero no quiere No, pero Romina no está Romina no está Y además Sabés que era una canción Que cantaba siempre mi vieja Viste Yo te hablo siempre de mi viejo Pero de mi vieja no Bueno, no sé Pero por qué te tengo que responder Todo esto No, no, no entiendo La verdad A ver, Don Ofrio Don Ofrio Vos sos piloto Yo soy jefa de azafatas Sí Tenemos que trabajar en equipo Ah Tenemos que tener más confianza Tenemos que poder saber Decir las cosas claras ¿No es cierto? Los policías, por ejemplo Patrullan juntos Se conocen Nosotros patrullamos el aire, Don Ofrio Somos un team Sí Yo digo algo más personal Un día nos tomamos un cafecito Charlamos Claro ¿Eh? Bueno, está bien No sé Contame algo tuyo Y así Un secretito Sí Esto no lo sabe nadie Mi segundo nombre Es Titania Bueno, y bueno Estoy con Fran Eso lo sabes Todo empezó como una amistad Y después De mí era una relación Muy lujuriosa Eso es algo Así Más personal Y ahora contame de vos, Don Ofrio ¿El de Don Ofrio Detrás del Don Ofrio? No tengo mucho para contar Soy la misma persona de siempre Mi familia Mis cosas Y... ¿De vos? Ahí pasa Ay, perdón Comandante No lo había visto No, no Siga hablando Siga hablando Siga hablando Siga hablando No, no, no No lo quería interrumpir Disculpenme, comandante No, no, no Hay mucho trabajo para hacer Es too late Oh, buen pronunciación Después la seguimos, ¿sí? Los veo luego Hasta luego Titania Are you stupid? Konstanovsky Estuvo a punto de decirme quién era Lo único que logré sacarle Es que lo hace sentir seguro ¿Seguro? Seguro ¿Seguro? Seguro ¿No estarás saliendo con alguien De la policía aeroportuaria? Está buenísima Mi mamá la cantaba siempre A mi vieja la encantaba Yo no sé si me la acuerdo Pongo más fuerte Sí A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que a usted Paso las noches llorando Las noches esperando Lo mismo que usted Dame el video, flaco ¿Qué querés? ¿Que te rompa la cámara? Te rompa la cámara, eh? Dame el video, dame el video ¿Qué estás con él? ¿Qué te pasa, colleagueo? Dame el video No, me tenés que dar Dame el video Flaco, dame el video, loco Vos quedate ahí, changuito No pasa nada, no pasa nada Vos Estás haciéndole perder el tiempo a la señora, ¿no te das cuenta? Señorita, señorita. ¿Vas a hacer que se morfe el verso? Que se coma el verso entero de toda esta estupidez que estás haciendo acá. Caballero, caballero, caballero. ¡Pero lo voy a matar! ¿Cómo caballero? Lo voy a matar. Caballero, yo no me voy a comer nada, ¿eh? Y usted no va a matar a nadie frente a mí. Un poco de respeto a la investidura policial. ¡Va! ¿Qué haces con la manito? ¿Qué haces con la manito, idiota? Respeto, vamos. Contra la pared. ¿Eh? Contra la pared, caballero. ¿No me escuchó contra la pared? ¿Qué haces con la pared? ¿Qué haces con la pared? Sí, sí. Muy bien, señora. Ahí está eso. ¡Vamos! 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 ¡Atento, pase! Estamos acá en la puerta del juzgado. Está saliendo Carlos Braverma, señores en libertad. Somos Magazine 66 en exclusiva. Braverma, señor. ¿Qué tal? Las primeras palabras. No quiero hacer declaración. ¿Qué te pasó? ¿Puedo mandar un mensaje? Es un texto, nada más. Voy a sacar el teléfono. No tengo armas, no tengo nada. Tranquilidad. Te aviso que me están llevando preso, nomás. El idiota de Pablo. Rapidito, rapidito, ¿eh? No sé a qué comisaría me mandan y no sé si no sale en la tele porque justo sale Braverma acá. ¡Ay! ¿Por qué se sigue negando el amor? Que voy buscando. Lo mismo que esté. Cuando yo llego a mi casa. No me abro la puerta. No me espera el silencio. Muy bien, señores. Va a estar a rodeos. Aquí está el Fátima Valente original. Por favor, me quedo sin aliento. Porque cuando el arte realmente es genuino, verdadero, conmueve como esta figura. Eso es arte absoluto. Pero además los colores, como tiene, ¿no? Generalmente... Ay, qué síntesis. ¿Qué te pasa? ¿Qué me va a pasar? Hace tan poco que me lo regaló Carlos. Mujer con ovillo y aguja. Y rodete creo también. Pero éramos tan felices. No era felicidad eso, Masta. No era felicidad. Eso era una mentira. Terminada. Bueno, comenzamos. Sí, claro. La base inicial es de 130.000 pesos. ¿Alguien ofrece más? 130.000. 130.000. 180.000. 180.000. Sí, sí. ¿Pero cómo te ibas a ofertar? ¿Qué estás haciendo? Me ganó el jugador. 180.000. 190.000. 200.000, caballero. 200.000, uno. 200.000, uno, la señora. 240. 240, al caballero. ¡500! 500, la señora. Muy bien. ¿Alguien ofrece más? No. No, si es así, la verdad, te felicito. Te pido mis disculpas. El que puede, puede. Y el que no puede, como dice el refrán, no puede. No fue personal, ¿sabés? Muy bien. A la una, a las dos. Adjudicado a la señora. Aplausos. A vos. Felicitaciones a la señora. Muy bien, señora. La felicito. Muchas gracias. Es una obra maestra. Ay, sí. Bueno, que lo disfrute. Ahora, venga. A mí me pasa lo mismo que a usted. Mi mamá lo cantaba siempre. Yo, nada, no tengo ni idea. Como de chiquita cantaba con ella, pero vos cantás re bien. No, ya me olvidé lo que era cantar. No, vos tenés que volver a cantar. Vos sos un grosso. Ah. Posta, te lo digo. Todos lo dicen. Moni, Alejandro, yo, todos. Yo un poquito más. Cantar bien, cantar bien es otra cosa. Porque eso le dice a una persona, a un primo suyo que canta. Pero cantar realmente es importante. No, pero de verdad te lo digo. Yo te lo digo de verdad. Mirame los ojos. Falcón. Oscar, Falcón. Yo te lo digo de verdad. Yo te lo digo. Está bien. Yo te quiero. Yo... A mí me gusta un poquito más que a los demás porque yo te quiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo te quiero mucho. Y vos sos especial para mí. Y entonces todo lo que hacés para mí es especial. Y... ¿Te puedo decir una cosa sin que lo tomes a mal? Yo a veces pienso que... Que Romina no es para vos. No me malinterpretes. Digo, yo... No sé. No le gusta que cantes. No le gusta que te diviertas. No le gusta que... Ni quién es para mí. ¿Eh? Ni quién es para mí. No sé. ¿Eh? No tiene ninguna idea. Uy, no. El facha. No, no. Tenés que ir ya. Mirá, sí, ya había mandado un mensaje hace un rato. Sí, tenés que ir ya, tenés que ir ya. Dice que... Dale, dale. Sí. ¿Te acordás de la rutina como es? Dale. Sí. Entro, busco... Golpea fuerte. Veo. Sí. Disculpenme, pero no tienen fondos la pasión. Ah, las veces. No, no puede ser. Sí, sí. Tienen fondos. Dos veces, no, no. Trate, por favor, otra vez. O si no llamamos... Bueno, yo creo que hay que reanudar la subasta porque la señora no tiene plata. Yo sí tengo la plata y quiero comprar el cuadro. Y mucha plata tengo. ¿Ah, sí? Sí. No, yo entiendo, Graciela. No pierdas la compostura. Tenés plata, pero en este caso no te rebotaron las tarjetas. Mil disculpen, ¿no? Ahora, disculpame que yo me meta. ¿Cómo es lo que te llamaba? Eh... Osvaldo me llamó. Osvaldo. Sí, Osvaldo. ¿Vos viniste con ella y ahora le querés robar el cuadro? Realmente sos un asco. No, Mega, no me digas un asco. Vos sos una asquerosa. Sí. Vos venís a chupar, no gastás un peso. Mira, no me vas a hablar. 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 No, no, no. No, no, no. Vos a mí me vas a callar, rata. Uy. ¡Basta! Esto es un robo, quiero que se reanude la subasta. Yo tengo la plata y lo quiero comprar. Bueno, sí, no, no. En definitiva, no. Ella no tiene la plata, le rebotaron las tarjetas. ¿Quién es la persona que más ofertó después de ella? Yo. No, yo no. Ella. El cuadro es de ella, perdoname. Pero... No lo va a ver. Hablamos con el agente de cuentas. Ya lo dije. Estoy harta de decir lo mismo. No, pero papá, por favor. No se tiene que enterar nadie de lo que está pasando acá. Por favor. Se lo pido. Uy. Mirá quién está de nuevo por acá. La embarazaria existosa. La gastronómica estricta. ¿Cómo era? Mi restaurante de acá. Mi restaurante de allá. Eh, no. ¿Por qué me decís así, no? Yo no soy una mentirosa, eh. ¿Y vos? Mirá. Mirá en el espejo. ¿Qué sacan pera? Mira, ¿cuántas abejas mataron para que vos pudieras consumir ese cuero? ¿Qué cuero? ¿Qué cuero? Si esto es sintético. ¿Qué? Aparte a vos te da vergüenza ser mucama, pero por favor. No me da vergüenza ser mucama. ¿Qué decís? No me da vergüenza. Yo soy espía en realidad en este momento. Ah, muy bien. Hay alguien que ve muchas películas por acá. No, mirá. ¿Estás en una misión? Ahí está la Donofria. Mirála. Es ella. Es ella sin ninguna duda. Esa es la esposa. Pero no me consta. No me consta que esa sea la mujer. Escuchame una cosa. ¿Qué? Antes dijo que quería sentirse segura y ahora está con un agente de seguridad. Es ella, negrita, como él. Mirála. Mirá cómo la toca. Cómo transpiran juntos realmente. Mirá como la abraza. Te digo que es ella. Ay, Dios mío. Pobre García. Ay, Dios mío. Pobre García cuando los vea. Escucha, hay una cosa, Bench. ¿Qué? 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 Así que ayúdame con lo mío. ¿Eh? Es Fran el que tiene que quedar en el aire. Es Fran el que tiene que volar. No el negrito. No se puede querer esta pérdida de tiempo. Por culpa de una lumpen que no tiene un peso partido al medio. No tenés plata. El cuadro es mío. Tengo plata y el cuadro es mío. Pasá las tarjetas, por favor. Ya las pasé. No tienen fondos, señora. Tienen. Pase las fondos. Tienen fondos, no tienen fondos. No vamos a estar todo el día. Tiene o no tiene. Vos no tengas mala sangre. No pierdas la elegancia. Esta mujer es una desequilibrada. ¿Qué? No le digas desequilibrada, mi amiga, porque... Bajá eso, ordinario. Cállate la boca. Muerta de hambre. Eso es lo que sos vos. Una muerta de hambre. ¿Pueden bajar la voz, por favor? ¿Por qué te preocupas tanto que bajemos la voz? Es una discusión. ¿Qué pasa? Porque es un evento privado, por eso. ¿Por qué haces eso? Es un evento privado. ¿Qué, estás mintiendo? No, 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 para nada. No, no. Sí, estás mintiendo. ¿Es ilegal esto? Ricardo. Perdón, esta subasta... ¿Por qué bajas la mirada? ¿Vos sabés algo? ¿Esto es ilegal? No, no, no. No es del todo. Yo te pagué 1.500 al chushi. ¿Vos me estás mintiendo a mí? Perdón. El jugador no se mancha. Esta subasta está manchada. Por favor, por favor. Baje la voz. No es ilegal. Lo que pasa es que no está debidamente autorizada. No, entonces... Uy, me bajó la... ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? Policía. ¡Ay, no! Dios mío. ¡Ay, nos están filmando! ¡Nos están filmando! ¡Qué papelón! Vamos todos... Sí, eh... Buenas. Hemos recibido una denuncia. Al 911. ¿Acá? Sí. Por ruidos molestos. Y en realidad que está sucediendo algo y me encantaría que usted me lo explicara. Eh, no. Debe ser un error. No, acá ningún error. El cuadro es... No, no. Ha habido gritos en realidad. De ahí la gente se ha enojado. Esto es un hotel realmente que... Ni idea. Nosotras acabamos de llegar. No tenemos una más pálida idea de lo que está sucediendo acá. Sí, es cierto. Hubo un criterio. Acá se está llevando a cabo una... Un remate. Un remate. Sí, exactamente. Un remate. ¿Y de qué me refiero a... ¿Cuál fue el problema? ¿Eh? No, bueno, es un remate... Bueno, es... Por favor, uno dice que es el problema. Sí, este es el cuadro. El cuadro que me lo regaló mi ex marido, Carlos Braverman. ¿Quién dijiste, perdón? ¿Tu marido? Carlos Braverman. Sí, Carlos Braverman. No tenemos idea que esto era ilegal. La más pálida es... Bueno, viste, considerando que esto es un problema en realidad y ya es común el caso en los hoteles que se viene a hacer este tipo de cosas, no me queda otra más que me acompañe a todos... No, no, perdón. No, no, para atrás. Vos sos un mamarracho. ¿A la comisaría? Vos sos un mamarracho, yo no te voy a acompañar. ¿Cómo me dice? Que sos un mamarracho. ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Usted quiere que le dé un cachetazo? No, yo no quiero que me dé nada, quiero que me diga su nombre. Ricardo Gutiérrez. Mucho gusto. El infector Ricardo Gutiérrez. Bueno, tíreme el somato, yo no tengo nada que ver y yo no le voy a acompañar a ninguno. No, no, usted me va a acompañar. Yo no le voy a acompañar. Usted me va a acompañar. Bajo ningún punto de vista, caballero. Me acompaña, por favor, todos a la comisaría. ¿Qué le pasó? No, yo no voy, yo no voy, yo te digo la verdad, yo no voy. No, pero no, esto es... No, pero aquí eres un delincuente. ¿Cómo hacen las uñas? Sí, estoy... No estoy yo sola en una misión. Somos muchos los que estamos en una misión, aunque te parezca mentira. Somos muchos los que estamos acá y estamos todos disfrazados porque estamos tratando de defender a una amiga mía, reina, para que no le recuperara el cuadro que le robó. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta mujer? Eso. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Vos con policía? Eh, con regularidad siempre. ¿Y ahora qué hacemos? Corre, bolita. Corre, 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 corre. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Vamos! Bravo, mando una pregunta que le quiero hacer. ¿Qué se siente salir en libertad? Bravo, ¿qué tal? Soy Laura Luna. ¿Cómo te ves? Hola, estoy muy feliz por... Digamos, ¿qué pensás? ¿Que se puede anular el juicio con respecto a la aparición de este testaferro? No voy a hacer más declaraciones, compañera. Sí, ¿no te da vergüenza que incriminen a un testaferro? Digamos, ¿qué pensás de la decisión de la justicia? Más vergüenza me da la prensa que con mucha liviandad mancillan el buen nombre de una persona. Con la misma facilidad quisiera que pidan disculpas, sobre todo vos, que no me puedo olvidar lo que hiciste. ¿Escuchaste? Claro. ¿Algo más para agregar? Sí. Quisiera... quisiera mandarle un beso a mi mujer. por esperarme todo este tiempo y soportar todas las presiones. Para vos, mi reina. Te amo profundamente. ¿Lo estás viendo? Salió tu marido en libertad. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es Alejandro. Carlos salió en libertad. Carlos salió en libertad. Ay, por Dios. Pero no, no tenés idea el día que tuve. Pero qué infierno. Fue desagradable. No supe nunca cómo terminó lo del facha ni nada porque no pude hablar con las chicas. ¿Vos hablaste con Moni o algo? Sí, te saludé bien. Saludame bien a mí. No, no, no. Opa, no, no. Te estoy diciendo que tuve un día malísimo. Saludame bien. Yo también tuve un día de mierda. Bueno, ¿qué pasó? ¿Estás cargando? ¿Qué? ¿Qué te pensás que sos la uña? ¿Le pasan cosas? Nada. Estuve en cana, demorado. Me peleo porque voy a buscar al tarado este que no la trae a Juanita y me termino peleando. Igual no tenés ni un segundo para preguntarme nada. No, tuve un segundo porque te estoy diciendo que pasó todo esto del facha y después la liberación de Braverman y me tenía que ocupar de eso. No me quedó otra. No podés preguntarme cómo estoy y nada. Porque no te podía contestar los mensajes justamente por eso porque estaba preocupada. La policía. ¿Me entendés que me llegó la policía? Eso vos lo entendés. Sí. Por andar atrás de ese imbécil. ¿Porque yo estaba atrás del imbécil? Porque vos estabas atrás del imbécil y porque yo cuando... Yo no estaba atrás de ningún imbécil, yo estaba haciendo mi trabajo. No me queda otra. Me pagaron para eso. Soy periodista. Siempre hay otra. ¿Sí? ¿Cuál? No sé. ¿Vos qué sentís por Pablo? Séme honesta. A ver, vamos a repasar un poquito la estrategia. Nos quedamos con 500.000 pesos, pesos o más, pesos o menos. Después discutimos la cifra final. Yo tengo gastos por la operación, qué sé yo. El que hizo el cuadro, el conserje, la chica, alguien que me llamó. Tengo un pibe a la vuelta, el encargado, el mozo. No importa. A vos te corresponde más o menos que lo tengo o no lo tengo, acá son entre 22 y 27.000 pesos. ¿Qué? Pacha. ¿Me estás cargando? ¿Qué dije? ¿De gastos cuánto tenés? Tirarle unos mangos a Falcón, pero no podés pagar... ¿Qué? Es una miseria. Te dije 22, 27.000. Pero no me alcanza ni para pagar las despensas a mí. Pero te estoy diciendo que... Bueno, vamos a ver. Después nos ponemos de acuerdo. Vos sirve cuando estemos solos. No discutamos delante de Falcón. Pero me estás estafando. Yo voy a pérdidas siempre con vos. No, yo no te estoy estafando. No me digas. Yo hice todo este operativo para que vos podés recuperar la plata. Falcón, después lo discutimos. No, después... ¿Y también qué voy a llegar? Vos sos una persona extraordinaria. Te lo juro, vos me caés muy bien y yo lo que quiero, vos ni siquiera... No toques dinero. ¿Suma? No, vos no tenés. Esto es para vos. Yo no quiero nada. Esto es para vos. Yo no quiero nada. Esa es... No. Porque yo no tomo dinero romado. Yo no tomo dinero... Esto que está haciendo, a mí no me gusta. No, para no empecé con la peritata que está bien, que está mal, que es la moral, porque es relativo que está bien y que está mal. Esto es un robo. No, no diga... Todo el mundo lo dice. No, perdón, porque nosotros... Nosotros le robamos un ladrón. Quien roba un ladrón tiene ¿cuántos años de perdón? Casi mil años, entonces... No. Le hacés un bien a la sociedad cuando le robás. Aquí lo que hicimos... Perdóneme, señora, para hacerle un bien a la sociedad es no robar en primera instancia para después otro no robe un ladrón. No, eso está muy bien. No robó un ladrón es porque ya alguien robó y ya ese, ese está cometiendo un error. A mí me emociona, me llena de orgullo que exista gente como vos, pero la pregunta es sencilla. ¿Querés la plata sí o no? Ay, no. Ellas son guapas, la raza fuerte. ¡Pero Alejandro! ¡Pero Carlos sale! ¿Cómo puede ser? Sí, salió, salió. Hizo las cosas muy bien. Muy prolijo. No firmó nunca un papel. O sea, él tenía el problema de las cuentas donde sí era responsable, pero ahora al aparecer el otro, si no hay pruebas para ninguno, quedan los dos libres. Entonces es un hecho, sale. Salió. O sea, está afuera. ¿Qué vamos a hacer? No, yo creo que el fiscal va a apelar la sentencia y te van a citar a... ¿Qué vamos a hacer vos y yo? ¿Estás conmigo o con él? Estoy con vos, Guillermo. Estoy acá con vos. Bueno, entonces, si estás conmigo, vayámonos a vivir juntos. busquemos un bebé, casémonos. Hagamos todas las cosas que hace la gente cuando se ama, cuando quiere estar juntos. O sea, a mí no... Que vos estés conmigo porque yo te sirvo, te convengo, no está bueno. Necesito que me digas que te pasa algo conmigo. ¿O no te pasa nada conmigo? No sé... Ay, pará, me estás haciendo... Son... Son un montón de preguntas. Deja de... ¿Vos sentís algo por mí? Nos pusimos... ¿Pero sentís o no algo por mí? ¿Cómo no voy a sentir algo por vos? Guille, sí, todos juntos, o sea, un... ¿Qué? Hacémonos. No sé, bueno... Ahora que salió Carlos, creo que lo mejor es que tomemos distancia. Sí. Sí. Vos y yo no... No estamos para más líos. Sí, sí, no. O sea, digo por vos. No. Por mí. Por mí no hables. Por mí. Acá está el dinero. Vamos. No hablemos de plata, la plata se queda acá. Mirame a los ojos, sacate los anteojos, te pido por favor y contéstame. ¿Querés la plata? No. ¿Querés la plata? Te lo digo de nuevo. Sí querés la plata. No. Te veo esos ojos claros, tenés ganas de... Vos sos una persona que hace lo que debés hacer, pero lo que realmente sentís, ¿lo hacés? Sí. No, no lo sé. Es así. No, vos no hacés lo que sé. Se me nota mucho. Pero por supuesto. Perdón, vos... ¿Estás en pareja? ¿Estás solo? ¿Estás con alguien? ¿Estás casado? No. No. ¿Qué? Estoy... ¿Dijiste que muchas veces te amo? No. ¿Hacés lo que sentís, lo que te dicta el corazón? ¿Ves? Esa es una persona. Yo, por ejemplo, soy una persona que... que hace lo que le dicta el corazón, lo que yo siento. Yo, por ejemplo, soy un estafador y me la banco. Sí. Eso es lo que soy yo. No sos una persona sensible. Él es una persona sensible. Él lo que le pasa es que no se da cuenta de lo que siente. No, no... Dejalo en paz. No la tosigues, pobre hombre. Pero, perdón, no damos cuenta de las cosas que sentimos. Eso es mentira. ¿Vos sabés lo que realmente sentís? Lo que te pasa es la mirada y en el cuerpo, y lo noto acá. ¿De qué tenés miedo? ¿Tenés miedo? ¿Miedo de qué? Yo lo único que tengo es ganas de irme de acá. No me gusta esta situación. ¿Qué es eso? Señores, yo la plata se la regalo y yo se la retiro. No, vos no te vas a retirar nada porque vas a quedar como yo soy un estafador, pero vos también querés hacer algo. ¿O no? Vos lo que tenés realmente es un miedo enorme. Yo, por ejemplo, soy lo que soy. Yo seré un chanta, un estafador, un falsificador, pero no tengo miedo. Por lo menos no vivo con miedo. Hago lo que siento. Pero al menos soy honesto conmigo mismo. Yo engaño, yo miento. Yo tomo lo que quiero, pero siempre voy detrás de mi deseo. Porque si no lo agarro yo, quien lo agarra, lo agarra otro. ¿Es así o no? Esa es la vida. Entonces, eso soy yo. Yo voy por la... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Si no lo agarra a usted, lo agarra a otro. O sea que siempre va a haber alguien que agarre lo que no le corresponde y por eso todo está como a la mierda. ¿Por qué? El mundo no va a cambiar por gente que piensa como usted. Eso es lo que pasa. Ahí está. No tenés miedo. Ahora, yo no siento, ni siento, ni quiero agarrar esa puta plata. Señores, yo me retiro de acá. No es mentira. Te querés quedar. Te conozco. Te conozco perfecto. Dejalo. Con gente, mirá. Yo seré lo que seré. Pero hago lo que siento realmente. ¿Cuánta gente hace lo que siente? ¿Cuántas cosas decimos de pico y después no hacemos absolutamente nada? Hacemos lo contrario. Yo sé leer a la gente. ¿Tú sabes leer? Sí. ¿Sabes leer? Por supuesto. Léete esta. Andate de acá. Mentira, te leo. Raja de acá. Yo no me voy, nada. Andate de mi casa. Tenés a la una, andate a las dos. Pero ven, espérate. Decime una cosa. Ya acabamos de... ¿De qué? De robar. Hicimos algo juntos. Sí, vos me robaste a mí. ¿A vos qué te robé? Vos me robaste a mí. Me hacés unas cuentas que yo no entiendo lo que me estás diciendo. Yo siempre a pérdida voy con vos. Facha, andate de mi casa. ¿Qué te pasa? ¿Querés que me quede? Te conozco. ¿Qué? Ay, quiero. Vos decís muchas cosas, pero lo que sentís no lo sé. Vos querés tener sexo conmigo. Vos querés tener sexo conmigo y no lo vas a tener. ¿Sí o no? Espérate que me quede, ¿no? ¿Cómo no? Hacemos algo fuerte seco acá que me quede. No, me voy. ¿Te parece? Al final el Raúl este, viste, terminó, no sé. Resultó un... Un tonto, no sé. Es una bronca haber perdido el tiempo así. Qué pena, ¿no? Yo digo, no te cansás, yo te admiro. No te cansás de buscar así. No me canso. ¿Sabés por qué no me canso? Porque quiero volver a sentir eso que sentí con el Tano. Porque ya estuve mucho tiempo acá sola, encerrada. No quiero más eso. No, yo te entiendo. Cuando sentís algo así fuerte, yo... Hoy, ¿sabés qué? Casi que le digo todo a Falcón. ¿Todo qué? Y bueno, estábamos ahí, cantando, viste. Nos pusimos a cantar juntos y era todo re lindo, como perfecto. Y ahí estuve a decirle que lo quería. ¿Y no se lo dijiste? Y no, no me animé. ¿Qué? Te juro, me vino como a la punta de la lengua, así como que... Llegó, llegó, llegó y después hizo... Y se fue. Y dije, no, mejor. Mejor para mí, mejor para él, mejor para Romina. No le digo nada, me quedo mosca, ¿no? No, no es mejor para él, ni es mejor para vos, ni es mejor para nadie. Vos tenés que ir al frente, vos tenés que decirle todo, tenés que jugarte. Ya lo conocés, viste que eres medio cortina. Voy. Ah, hola. ¿Qué hacés acá, Falcón? No, no vine a traer nada. Pasá, Oscar, pasá. La plata la tiene May. Ah. Eh, lo que pasa es que, bueno, este es el momento en el que tengo que hablar con... Con... Con Silvita. Eh... Con usted. Eh, 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 y... ¿Qué? ¿Pasó algo con el cuadro? No, no, no es ese algo, es otro algo. Es algo... Es otro algo, es un algo. Yo tengo que hablar de otro algo. ¿Otro algo? ¿Qué, qué, qué? Eh, 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 de nosotros ya tenemos que hablar de nuestra situación. Don't you worry there, my honey, we might not have any money, but we've got our love to... Ellas son guapas, la raza fuerte. Algo que es una bomba. Ay, Dios. La dirección de la casa de Don Ofrio. Porque la aerolínea finalmente logró invertir en los pasajeros para que todos estemos mejor. Ajá. Demos la bienvenida al comandante Francisco Laprida. Perdón, perdón, comandante de... ¿Qué? Comandante de esta nave soy yo. La aerolínea ha considerado que, dada mi experiencia, me corresponde a mí el honor. Va a ser un placer tenerte de copiloto, vas a aprender muchísimo. Mirá, no me conocés, así que no me mires así fijo y me mientas en la cara porque no me va. ¿Dónde está Pablo? Pablo González. Sí, Pablo González. Pablo González no trabaja más acá, se volvió a 4N. Que eso que vos pensás que yo siento por vos es así. Ese algo que decías que existe, bueno, sí, existe. Y me parece que nos pasa a los dos lo mismo, solo que... Romina. Y sí, es como otro elefante en la habitación que nadie nombra, ¿no? Y es tan real como este otro. No sé, ustedes ya tienen fecha para casarse. Martín me viene llamando hace meses insistentemente porque me extrañan, porque quieren que vuelva a trabajar acá. ¿Qué querés que le diga que no? Es que sí, es obvio que vos me estás siguiendo los pasos. Es obvio que vos me perseguís a mí por todos lados. ¿Qué? No, no, Lau, estás confundida. Yo estoy acá porque necesito estabilidad laboral, porque me quiero quedar con la tenencia de mi hija. ¿Te acordás de eso? No. 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 No.